Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en el río de Izcabilpa. Gracias a Dios ya limpiamos lo de dos bultos. Ahorita los paso a recoger en la carretilla. Pues igual aquí también ya se limpió, igual se lavó el piso. Y pues ya quedó bonito aquí el, pues, ¿cómo se le puede decir? Dónde están los muros que están limpios. Y pues ya fui a recoger la mayor parte de basura. Son dos costales que salieron. Y pues ya la basura así de montón, que son como que árboles que arrastró el río en temporadas de lluvia, pues ya no lo pude, este, quitar porque eso quiere, pues, fuerzas de hombre, ¿verdad? Pues uno de mujer tiene uno no tanta fuerza, ¿verdad? Física, pues. Pero bueno, este, buenas tardes amigos del YouTube. Mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, La Nena Vlogs. Y estoy aquí, pues, este, compartiéndoles un poquito de la vida cotidiana. Y pues siempre, últimamente, pues lo del río, porque pues estamos haciendo limpieza. Y ahorita voy a hacer un pequeño recorrido hasta allá arriba, para, para que vean todo lo que se trabaja. Bueno, que tengan bonita tarde, que Dios me lo bendiga. Pues un fuerte abrazo. Saludos a todos los amigos del YouTube. Amigos, familiares, conocidos y paisanes. Pues hasta pronto, y es un pequeño video para que lo pueda compartir y rápido lo vean. Pero ya con la cámara video, pues lo voy a hacer, este, un poquito más grande para que se vea. Y, este, porque aquí nuestra internet está muy lento, la verdad. Y es muy difícil y complicado poder subir un video inmediatamente. Pero así, pequeñito, pues sí. Bueno, bonita tarde. Y seguimos trabajando.